Cambiamos de tema, cientos de residentes del distrito de Seonju en Corea del Sur se han manifestado contra el despliegue del sistema antimisiles THAAD de Estados Unidos en su ciudad. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur anunció el miércoles su acuerdo con Estados Unidos para instalar una batería del sistema THAAD en el distrito Seonju, a unos 300 kilómetros de Seúl. El despliegue tendrá lugar a finales del año que viene. La decisión llega después de que Rusia y China expresaran repetidamente su absoluta oposición a la medida. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur declaró que el sistema sería desplegado allí para maximizar su efectividad y minimizar el impacto sobre los residentes y el medio ambiente. Sin embargo, los ciudadanos locales han alzado su voz en oposición y urgido al Ministerio de Defensa a echar atrás con su decisión. Es obvio que desplegar el sistema antimisiles THAAD en la península coreana no es efectivo para la defensa nacional. No hay un lugar que sea el mejor para desplegar el sistema THAAD en Corea del Sur. Pedimos al gobierno que retire con urgencia su decisión. El sistema THAAD destruirá la paz en la península coreana y comprometerá nuestra seguridad nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!